Es muy sencilla, no es nada del otro mundo, se utilizan colorantes de todos los colores, no les cae mal a los perritos porque son colorantes que se los puede comer hasta uno, o sea, son pinturas que son para tortas. Claro, al pintar a los perritos siempre tiene uno que tener la protección adecuada porque por supuesto en el momento es como un tinte de cabello, en el momento tienes que protegerte pero después una vez echado en el pelo pues no te va a estar botando ni te va a alargar ningún tipo de pintura. Sí hay también exclusivos para perros que no decoloran, que son más permanentes, que son, si se quiere, duraderos, el tiempo que es lo que quieren las personas. Las personas andan buscando que no tiñan parte de lo que es su vestimenta, ni el piso, ni nada por eso. Eso no lo van a lograr con tintes colorantes de repostería. Sí lo logran con tintes permanentes de exclusivos para perros. No se puede pintar a todo tipo de perros por la cuestión del pelaje, ¿no? Hay mantos que son de color oscuro y que son los negros, los marrones, esos no los puedes pintar porque no te va a agarrar ningún tipo de pintura. Los excelentes para pintar son los blancos, los perros blancos. Blancos que te van a dar todas las tonalidades que tú quieras, pues incluso hay en unas revistas que ya aparecen, si tienes para internet, incluso pintan tipo avestruz con plumaje y todo al perro. O sea, es espectacular las cosas que se hacen con pintura para perros. Pintan un oso yogui, le ponen sus ojos negros. Cuando son perros blancos se puede hacer, pero un perro negro o un perro marrón, ¿cómo lo hace? O un perro de otro color que no tiene la pigmentación apropiada para un colorante. Lo que más se usa para pintar son los pudres. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!